La vida al aire libre es una maravilla, la vida cerca de los caballos es completamente fantástica. En esta ocasión vamos a conversar con un hombre de leyes, con un hombre que es notario y con un hombre de a caballo. Francisco Rubí, te agradezco muchísimo que nos sigas aquí en El Capote. Muchas gracias. ¿Cómo comienza tu afición a los caballos? Bueno, desde que yo era niño, porque yo nací en un pueblito cercano aquí, aquí estamos en Santa María, Huacatitlán, cerca de Cuernavaca. Y yo nací en un pueblo que se llama Tetela del Monte, que en esos años, yo nací a mediados del siglo pasado, en 1950, Tetela del Monte era uno de los 12 pueblos que rodean la ciudad, que ahora ya casi todos son colonias. Y en Tetela siempre hubo caballos, en mi casa también, y desde entonces he estado siempre cerca de los caballos. ¿Era un Morelos muy distinto, era un Cuernavaca muy distinto con estos 12 pueblos que la rodeaban? Era muy diferente, la mancha urbana era más reducida y cada pueblo que ahora es una colonia como Chamil, Paucotepec, Aguatepec, Chapultepec, Santa María, Tetela, tenían una vida como pueblos. Ahora ya ha perdido casi esa tradición. Árboles frutales, casas de adobe. Sí, casas de adobe, no había pavimento. Olía a tierra. Sí, cuando llovía, sí, a tierra mojada. En aquel entonces, cuéntame de tu familia, tu papá. Mi familia es del campo, nosotros somos nativos de Tetela del Monte, y la familia de mi mamá se dedicaban a, pues al igual que toda la gente de ese tiempo, de toda la gente de ese tiempo se dedicaban al campo. ¿Sembraban maíz? Sí, sembraban maíz, frijol, calabaza, como la gran mayoría de las familias de esos lugares. Y como muchas familias todavía de lo que rodea las distintas, alrededor de Cuernavaca, en Morelos, en los altos de Morelos y demás, todavía se sigue haciendo. Sí, se sigue sembrando afortunadamente, porque de eso comemos del campo, la gran mayoría de los alimentos, el maíz, el frijol, viene de nuestros campesinos, del campo. ¿Cómo nace tu afición por los caballos? ¿Por tu papá? Por mi familia, por mi abuelito, por mi papá. Bueno, en la casa había caballos y hasta la fecha sigue habiendo caballos ahí, en mi casa de Tetela. Que ya quedó, me imagino, rodeada por la ciudad. Pues casi sí, casi todo, todo el pueblo está allá. Queda muy poco lleno de viveros, todavía hay viveros y plantas de ornato, y todavía se siembra un poquito, todavía. Tetela es precioso. Es un bonito lugar, sí. Sigue siendo todavía como un pequeño remanso, ¿no? Sí. Subes a 5 o 10 minutos de la ciudad y lo tienes ahí. Y a 10 minutos de Buenavista y de la autopista está todavía este pueblo de Tetela. ¿Cuántos hermanos, Pancho? Cuéntame tu vida familiar. Solamente mi hermano Rafael, ya muerto, y yo somos los dos únicos hermanos. ¿Creciste? ¿Viniste a estudiar en Cuernavaca? Sí, yo he vivido en La Carolina, en esa colonia, ahí tengo una casa, desde que tenía 7 años de edad, entré ahí a la escuela Miguel Hidalgo. ¿La escuela pública? A la escuela pública, sí, después a la secundaria federal, número 1, que era la única que había, ahora es un número 1, en ese tiempo era la única, y luego a la preparatoria de la universidad, y luego a la Universidad del Estado de Morelos, a estudiar Derecho. Regálame un recuerdo de esa escuela pública de chiquito. ¿A qué jugaban? ¿Con quién jugabas? ¿Cómo era? Pues jugábamos a los juegos de niños, al trompo y a los encantados, en fin, pero es una etapa muy bonita, yo tengo muchos recuerdos de mis profesores de primaria, les tengo mucho respeto a los profesores, porque me enseñaron a leer, que para mí fue como abrir un mundo nuevo, un mundo nuevo. ¿Quiénes eran tus amigos en aquel entonces? ¿Los sigues frecuentando? Sí, Hugo Salgado, es mi compañero Hugo Salgado Castañeda, es mi compañero desde la secundaria, de la preparatoria y de la universidad, y es mi compadre, y hemos sido compañeros de toda la vida, de muchos años. ¿Y después, bueno, cómo decides estudiar leyes? Pues, me gustó la carrera de Derecho desde la preparatoria, y la universidad era muy chiquita, hicimos examen de admisión, 35 alumnos, y había 50 lugares, curiosamente en esos años, había más oportunidades para estudiar, había menos gente, o sea que todos fuimos admitidos, no hubo ningún rechazado, no hubo lugar para todos, y tuvimos que sacar 15 sillas o 15 bancos para que estuviéramos los 35, que éramos los alumnos de primer año de leyes. Estudiar leyes en aquel entonces, ¿cómo era? Muy distinto a lo que es ahora, me imagino. El rector de la universidad era el licenciado Teodoro Lavín González, y la universidad era muy chiquita, y nos conocíamos casi todos, había muy pocas facultades, había un trato más cercano, era menos población, era un Morelos diferente. ¿Por qué leyes, Pancho? Porque siempre me interesó la cuestión de conocer el derecho, los orígenes del Estado, en fin, y porque desde niño tuve ese interés, esa afición. Y ya después en tu carrera, veme contando, ¿cómo fue tu primer trabajo? Ah, mi primer trabajo, pues entré como todos de pasante a un despacho con el licenciado René Valverde, fui pasante, Hugo Salgado era pasante con el licenciado Torres Velásquez, y nos veíamos ahí en los juzgados que nos mandaban a dejar papeles, porque estábamos en primer año de leyes, y pues ya trabajábamos, todos de mi generación, trabajábamos por la mañana y en la tarde estudiábamos en la escuela, y pues así comenzó nuestro trabajo de muchos años, de pasantes, y luego ya tuvimos un despacho, y luego pues ya entramos al medio notarial y... ¿Litigabas a ver en aquel entonces? Sí, pues sí, sí, sí. Creo que también fuiste juez o algo así. Bueno, sí, fui juez penal. Vamos a tu historia poco a poco, juez y penal. Sí, bueno. A ver, ¿cómo entraste en esto? Esto fue en los setentas, a mediados de los setentas, recién egresado de la escuela, hubo oportunidad de trabajar para el Poder Judicial, y fui juez penal en el viejo reclusorio de Atalacumbulco, que era el único que había, el reclusorio general del Estado, y ahí estuve trabajando como juez penal, sí. ¿Y tu experiencia como juez penal? Porque se dice fácil, pero aquello debe haber estado lleno de anécdotas, lleno de cosas interesantísimas de la vida de aquella época. Era otra delincuencia muy diferente, porque no había una delincuencia tan violencia, con tanta violencia como ahora, era diferente, llevábamos los asuntos penales de muchas clases, y ahí me tocó conocer de uno de los primeros secuestros de aquí en Morelos, como juez secuestraron al ingeniero Mariscal, papá de Patricia Mariscal, que era en ese tiempo dueño de la fábrica de cementos Moctezuma, y fue un caso así como muy sonado, fue el primer así como delito ya de alto impacto, ¿no? Claro. Que no había en Morelos en aquel entonces. No, no había, afortunadamente era un Morelos más tranquilo, ¿no? Pero sí, fue una parte de un trabajo. ¿Y cómo acabó ese caso? Fueron encontrados culpables del delito, porque la policía los encontró con el ingeniero, contando el dinero. Ah, bueno, es grande. Sí, sí, sí. Con todo ahí, las manos en la masa. Sí, y fueron sentenciados como responsables. Me tocó a mí conocer de ese asunto, sí. ¿No fue difícil ser juez? Pues sí, es difícil, porque son cuestiones de decisión sobre administración de justicia, y siempre, pues es una responsabilidad, pero fue una parte de mi trabajo. ¿Pero cuál es la parte difícil? ¿Se duerme bien después de eso? Sí, sí, se duerme bien, pero hay que ser muy cuidadoso en no sentenciar a inocentes, ¿no? Sino que realmente sean culpables de los delitos, porque muchas veces las personas que se llevan detenidas son por delitos menores en esos años, la gran mayoría, y pues hay que revisar sus causas penales, ¿no? ¿Delitos menores como qué en aquel entonces? Los lobos mínimos, no era una delincuencia como ahora, ¿no? El delito ese de alto impacto fue el del secuestro del ingeniero Mariscal, que yo recuerdo, y lo demás eran delitos menores. Gran caso en aquel entonces. En su tiempo, sí. Ahora, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación. No se vayan. Yo entiendo, Pancho, que han pasado muchos años, pero ¿volverías a ser juez? Ya tengo 35 años como notario público y me he desempeñado en esas actividades porque nuestro maestro de contratos, el licenciado Alfonso Roqueñí, que era notario 2 en esos años, nos llevó a trabajar a su oficina, a Hugo Salgado y a mí, y en el año de 1982, el gobierno nos nombró notario número 2 a Hugo y notario número 3 a mí, y hemos estado trabajando ininterrumpidamente cada quien en su oficina desde entonces. Y ser notario, también tiene sus aventuras. Bueno, pues... También es un mundo muy interesante donde sucede todo tipo de cosas. Bueno, es una actividad que regula compraventas, testamentos, hipotecas, diferentes formas de contrato, pero bueno, es una actividad del derecho contractual propiamente. ¿Y te da tiempo para esa gran pasión que tienes que son los caballos? Sí, sí, yo procuro administrar el tiempo. Yo lo que más procuro es vivir, trabajar lo indispensable y desde luego estar siempre cerca de los caballos y de la naturaleza, es algo que siempre he estado cerca de los bosques, de los árboles, es parte de mi vida y de mi forma de ver la vida. ¿Y te ha tocado ver, por ejemplo, aquí en esta zona de Santa María, cómo ha ido decreciendo el bosque? Cada vez... Afortunadamente... En una salida a caballo uno lo ve también, ¿no? Sí, afortunadamente Santa María ha cuidado sus árboles, eso es muy bueno de la gente de aquí de Santa María y afortunadamente, como puedes ver aquí en esta zona, que está pegada a la ciudad, está lleno de árboles y esos son los pulmones de la ciudad y espero que no los tiren porque el cambio climático, ya estamos en él, cada vez hace más calor, menos lluvia y los árboles contribuyen mucho a la ecología y al equilibrio de la temperatura de la ciudad, que es muy importante. Pero yo sé también, Pancho, que de las personas que vivimos en este estado, que nos encantan los caballos, tú eres uno de los principales promotores, defensores y que incluso has ido encontrando, como esta parte linda, que haces y vas a algunas cabalgatas que incluso aquí casi nadie conoce, como aquella cabalgata de la luna, ¿se llama? Ah, bueno, sí, hay mucha afición por los caballos en el estado de Morelos y en todos los estados de la república y aquí somos muchas personas los que estamos con el interés por los caballos, en todas partes del estado, hay caballos en Coautla, en el Quebrantadero principalmente, que por cierto ha propuesto el Quebrantadero, ahorita te comento, en Jojutla, en Zacatepec, en todos lados hay afición por los caballos y de los últimos años gente de muchos pueblos decidió que se hiciera una cabalgata para recordar la muerte del general Zapata, el 10 de abril de 1919 ocurrió este hecho en Chinameca y ahora todos los años, desde hace 20 años, jinetes de muchos pueblos nos reunimos ahí y yo formo parte de la comisión entre muchísimas personas, pero sí hay ese interés de organizar esos encuentros con motivo de la historia, pues no muy antigua de Morelos, porque los caballos, pues están aquí en Morelos desde 1522 más o menos que los trajo Hernán Cortés, porque los caballos propiamente los trajo Cortés a México, no existían y aquí en Morelos se hacen las primeras recrías de caballos, que eso es muy importante. Sí, es muy importante el estado de Morelos, lo que actualmente es el estado de Morelos en el mundo de los caballos en México y de América, porque las primeras recrías de caballos de América estuvieron aquí, aquí en el Marquesado del Valle de Oaxaca, que comprende el actual estado de Morelos, entre otras partes, porque el Marquesado comenzaba, y ahí está todavía, aquí a unos kilómetros adelante, cerca de un pueblo que se llama Fierro del Toro, a la orilla de la carretera federal, ahí está la llamada Cruz del Marqués, que marca el lindero norte del Marquesado, y el lindero sur está hasta Tehuantepec, donde actualmente está el estado de Oaxaca, esos eran los límites territoriales del Marquesado, entonces Cortés, la cabeza del Marquesado, la hace en Cuernavaca, en lo que actualmente es Cuernavaca, y los caballos lo recrearon en lo que actualmente es la Quiltenango, incluso hay un balneario ahí que se llama El Rollo, y El Rollo, ahí eran las praderas donde los caballos se recreaban, e incluso hay una torre que se llama la Torre del Rollo, que pensaban que era una torre militar, y no, era una torre construida por Cortés para que hubiera un vigía y estuvieran vigilando las manadas de caballos, y a los tres años que los caballos ya estaban para arrendarse, se trasladaban a lo que actualmente es el pueblo del Quebrantadero, y se llama el pueblo del Quebrantadero porque los caballos a los tres años tienen que arrendarse porque están en estado salvaje, entonces comienza su domesticación, y entonces en la voz de español antiguo, el arrendar moderno se llamaba Quebrantar, entonces ahí hubo un asentamiento desde la época de los españoles, durante muchos años, muchos dos siglos por lo menos, y ahí se arrendaban los caballos, o sea se quebrantaban, y desde entonces en el Quebrantadero hay ese gusto por los caballos, incluso si tú vas alguna vez al Quebrantadero al entrar al pueblo, generalmente en cualquier lugar, está pues una estatua de Benito Juárez o del general Zapata, ahí al entrar al Quebrantadero está la estatua de un caballo, porque ellos tienen esa enorme tradición sobre la recría y el arrendamiento de los caballos. Vaya, es una historia que desconocía, y por qué se los llevan tan al sur, también es mejor para los caballos, Entiendo, entiendo que la caña sí, estaba calor, ¿el caballo también? También, los caballos para reproducirse necesitan estar en espacios abiertos, es muy difícil que se reproduzcan caballos en cautiverio, y entonces pues ahí en Tlaquiltenango, lo que es ahora Tlaquiltenango, ahí estaban las praderas y sus recrías de caballos. Ahora también Pancho, hay otras cabalgatas, hay una cabalgata que sé que hacen en la playa, que hacen en el mar, pero si nos permites vamos a hacer una pausa y regresamos con esa que es una cabalgata espectacular. Y hay otra cabalgata Pancho, que sé que es muy especial, que se hace de noche, que se hace en la playa. Sí, hace años, en el año 2010, me regalaron un libro que se llama Los Caballos de la Luz, y está escrito y fotografiado por Robert Babra, que es un fotógrafo europeo, de origen polaco, tengo entendido, y vive actualmente en Nairobi, en una reserva, y se dedica a los caballos y a fotografiarlos, y este libro habla en general sobre los caballos, sus orígenes, y está ilustrado por este fotógrafo, y dentro del texto él mencionaba que venía a la primera luna llena del año a Acapulco. Sí, la primera luna llena de enero. De enero, la primera luna llena del mes de enero, del año, sí, del mes de enero, a Acapulco, con unos amigos de Acapulco y que acostumbraban a hacer una cabalgata a la luz de la luna llena por el rumbo de Puerto Marqués. Entonces, yo dije, bueno, si un señor que vive en Nairobi se toma la molestia de tomar un avión para Barajas en Madrid y volar de Madrid a Ciudad de México, tomar otro vuelo de la Ciudad de México a Acapulco para reunirse con sus amigos, para recibir la primera luna llena del año en Acapulco. Nosotros que estamos a 300 kilómetros de Acapulco, pues, ¿por qué no hacemos la primera luna llena del siglo, del siglo XXI? O sea, la primera luna llena de enero del siglo XXI, recibirla en el mar con los caballos. Entonces, nos pusimos de acuerdo y llevamos los caballos de aquí, de Cuernavaca, en remolques. Logramos tener un lugar donde nos recibieran, que no estaban ahora los desarrollos como están, todavía... Ahora sería un poco complicado, sino que casi que imposible, ¿verdad? No sería posible. Y entre otras personas estuvimos de acuerdo y realizamos esa cabalgata a la luz de la primera luna llena del siglo XXI. Pero ha sido espectacular, qué sensación, ¿no? Si me lo cuentas, si yo siento así como... Sí, además fue muy placentero cabalgar a la luz de la luna llena. Aquí mismo en Santa María, cuando hay luna llena y ya se fueron las lluvias, porque aquí llueve mucho, ya por octubre o noviembre salimos con los caballos al bosque, a caminar de noche con los caballos con la luz de la luna llena. Incluso la luna influye mucho en los caballos. ¿Ah, sí? Sí. Uno de los, yo considero, de los primeros escritores sobre la doma de caballos mexicana fue Carlos Rincón Gallardo y Romero de Terreros, que tiene un libro que se llama El Libro del Charro Mexicano o Manual del Charro Mexicano. El libro fue escrito en los 30's y él decía que la mejor forma de arrendar a los caballos es principalmente en las noches de luna llena, para que existiera esa comunicación del caballo, jinete y la luna. Y ahí lo precisa en su libro. Y ahora, bueno, están los susurradores, ¿cuál es el nombre concreto? Bueno, esta es una corriente. Es una especie de, ¿no? Sí. Si nos cuentas un poquito de esto, que es casi como mágico. Sí, es una nueva tendencia que hay, principalmente en Estados Unidos y en Europa, que tienen una forma diferente de arrendar los caballos, que yo pienso que son, ellos le dan un tipo así como de magia con los caballos, que se llaman susurradores de caballos. Y yo pienso más bien que son como psicólogos de los caballos, de hábitos conductuales de los caballos. Y han logrado, pues, muchos progresos en la doma de los caballos, diferente al estilo mexicano que tenemos nosotros en la escuela española, por muchos siglos. Esto viene de los apaches americanos, que tenían mucha comunicación con sus caballos. Vivían casi con ellos, entonces, esa escuela que estuvo perdida y olvidada, esa escuela de quitación por muchos años, la han tomado en Estados Unidos y en Europa también. Y con mucho éxito a través de esa comunicación con el caballo más directa y más conductual, ¿no? La escuela mexicana, la de los charros, ¿le puedo llamar así? Sí. ¿Así es como tenemos que llamarle? Bueno, la escuela mexicana. La escuela mexicana, sí. La escuela mexicana, viene de la española. Viene de la influencia española. Sin embargo, lo hemos hecho muy diferente. Sí, nosotros, por ejemplo, utilizamos espuelas. Los susurradores de caballos no utilizan las espuelas. Trabajan a talón abierto y no usan los frenos que nosotros utilizamos en los hocicos. Propiamente trabajan con un bozal nada más. Y es una escuela diferente, pero funciona muy bien. Y los caballos mexicanos también están muy bien arrendados al estilo antiguo, digo yo, pero funcionan bien. De la escuela mexicana. A la escuela mexicana, es una gran escuela. Que hay cosas fantásticas. Pancho, tú has hecho lo que has querido. Toda la vida. ¿Contento? Sí, afortunadamente. ¿Lo volverías a hacer? Claro. ¿Algo de lo que te arrepientes? No. ¿Nunca? No. No, estoy tranquilo, estoy bien de todo. ¿Qué te falta? Pues nada, vivir un poquito más porque ya los años se me han venido encima. Pero aquí sí. Dentro de ello, Pancho, de alguna manera, ¿cómo que has impulsado todo este tema de los caballos? No, entre muchos. Ha sido, bueno, pero ha sido uno de estos pilares, ¿no? Bueno. Es decir, al que le gusta el caballo, venga, aprenda, víncúlese. Ah, eso sí es importante. Sea parte de. No, nada más yo, somos muchos los que intervenimos en todos lados de Morelos, donde vayas, siempre hay caballos, siempre hay personas interesadas con los caballos y pues sí, están bienvenidos, invitados, la gente que tenga interés a estar relacionada con los caballos. Aquí incluso se dan clases a niños, están los limoneros, por ejemplo, que manejan la equitación de salto, están otros hípicos que hay aquí, la familia Estrada. Pero tú vas por una escuela mexicana, ¿no? Yo voy a, yo soy jinete de montaña, yo propiamente no soy charro, no tampoco hago salto con los caballos, y al igual que muchas personas en el estado, somos jinetes de campo, somos jinetes de montaña, nos gusta estar entre los árboles, estar en la naturaleza, no estar encerrados dentro de los espacios, sino andar libres pues en el campo, ¿no? ¿Tu vida la volverías a vivir exactamente igual? Sí, afortunadamente sí. Yo estoy muy contento con el estado de Morelos, es un estado muy, muy, con muchos antecedentes históricos, con gente buena, y la gente es muy amigable y muy correcta, muy cordial. Vínculos casi a través del caballo, ¿no? Sí, sí. ¿Se van haciendo amigos? Se van haciendo amigos, sí. Se va haciendo como un grupo, ¿no? Sí. ¿Una hermandad, le podemos llamar? Sí, incluso estamos federados a nivel nacional, está la Federación de Cabalgatas México, que abarca la región centro, región norte, región sur, y estamos federados y estamos en contacto a través ahora de los medios electrónicos, con internet, tenemos contacto y estemos cabalgatas en diferentes partes de la República. Lo importante es impulsar esto, ¿qué le llamarías? ¿Un deporte, una forma de vida? Pues que no se pierda el gusto, que no se pierda el gusto por las tradiciones y los caballos, pues desde la época de Cortés, pues son parte del estado de Morelos, ¿no? Pancho, pues yo te agradezco muchísimo esta conversación. No, gracias. Y sobre todo que nos ayudes a no perder el gusto. Gracias, gracias por habernos acompañado en Conversaciones. Gracias. 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 Gracias.